Empezar con la chica del YouTube, ella es Andreita Luna. Andrea Luna, la morenita. Tengo 17 años, vengo de Dark City, Kansas y ya estoy en la semifinal. Yo desde que tenía 10 años y agré un micrófono por primera vez, supe que quería ser cantante toda mi vida. Después mi abuelita me escuchó cantar y le preguntó a mi mamá, ¿por qué Andrea no ha subido videos hasta la internet? Ahí abrimos mi canal de YouTube, donde ahora tengo más de 100 videos y más de 6 millones de vistas. Así que con todo el apoyo de mi gente me presenté por primera vez en Tengo Talento, Mucho Talento. Pepe hizo una cara como que no le gustó y apretó el botón de afuera. Para cortos de final me preparé con todo, para demostrarle a Pepe Garza que se había equivocado con ese fuera. Y al final de la canción, que se me olvida la letra. ¿Y quién creen que se dio cuenta? Si te dejan fuera de esta, aquí para la semifinal, no es culpa mía, dile a tus haters o a mis haters más bien. Este, es porque se te dio la letra. Yo estaba muy triste y cuando iban a decir quién pasaba, yo pensé, hasta aquí llegué. Andrea Luna. En cada una de mis presentaciones he cometido un error. No he tenido la noche perfecta, pero les aseguro que esta noche es mi noche y voy a llegar a la gran final. Y haciendo la canción que mejor le funcionó en el YouTube. Ella es Andrenita Luna. ¡Aplausos! 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 Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes ¡Aplausos! 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 Ve mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanita y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padres Soy huerpanita y esta suerte me tocó De lo más bonito que he escuchado en el género femenino Y sobre todo una niña En toda la historia De talento 16 años llegaste a matar 17 Bueno, por un añito Ay, bien ruca O sea, eres una reina para cantar Ese tonito ladinón que le das Muchísimas gracias Gran canción, hermano Me hubiera gustado, ahí voy yo aquí Me hubiera gustado que los muchachos hubieran tocado Cierreño en vez de trío Pero pues bueno Es que era como un cierreño falso Así como Ah, mire, estamos juzgando Esa rola bien montada, así cierreña, moderna Imagínestela, imagínestela Está bonito, yo lo sentí así un arreglo Y por qué elegiste esa versión que dice Don Cheto No está mal Ah, pues porque se me hace bonita esa versión Y es la versión que subí a YouTube Y ese es el video que se hizo viral Y adiós, Don Cheto Tanta gente no puede cargar No, está moderna, está bien de tríos Bien montada Don Cheto, modernícese O sea, hello Don Cheto, modernícese No, somos milenian, Don Cheto Somos milenian Chupito, es lo que estoy diciendo Que se modernice Usted ya está perdido Eso fue viral Usted se lo dijo que no le gustó Así es Dejamos a un lado lo del arreglo El acompañamiento Que para mí, pues no, no es el mejor Pero nada que criticar De tu voz, de tu interpretación Esta noche te luciste Te felicito y mucho fuerte ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Se puso de pie! ¡Está de pie! ¡Está! ¡Muchas gracias! Felicito, muy lindo que salió Muchísimas gracias A veces se los agradezco mucho Tu mamita está aquí contigo ¡Ahí está mi mamita! Queremos saber qué piensa De tu noche ¡Adelante Gabriela, por favor! Bueno, pues hoy Muchísimas opiniones diferentes ¿Verdad, señora? ¿Usted qué le va a decir a su hija? Que estoy muy orgullosa de ella Y que siga adelante Que tiene un futuro Para ella seguir adelante Y que Estoy agradecida con Dios Y que hace poquito murió mi mamá Y que hubiera querido estar aquí Pero Si estuviera aquí su mamita ¿Usted qué cree que le estaría diciendo? Que ella puede Que ella tiene una voz privilegiada Que Dios le dio Y yo sé que ella puede Gracias, mamita Le quiero dar las gracias a mi mamá Y a mi papá Que luchan mucho por mí Para que pueda estar aquí Y a mis tías Que me ayudaron a recaudar fondos Para hacer posible que llegue aquí ¿Verdad? Me ayudaron a vender comida Y todo eso Y a mi hermanita también A Samantha Y a mi otra hermanita Las quiero mucho Y muchas gracias a toda la gente Que me apoya Paso con la gran brinda Muchas gracias Ahora vamos con el imitador Que más nos ha hecho reír Ay, sí El que le hizo de chente Con la canción Scooby-Doo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo Y a Luis me encantando de Amazon Así es, ¿verdad? Julio César Domínguez Vamos a verlo Ahora llega el César Show ¿Qué tal, amigos? Les hablas, amigos César Show Pues mi talento es Imitar personajes famosos Estilo, voz Caracterización Y meterle comedia A la vez al personaje Y la verdad Estoy muy sorprendido Del impacto que ha tenido El estar aquí en el programa Y en cuartos de final Traje a Luis Miguel Con una sorpresa Para Gerardo Ortiz No, pues estoy muy emocionado La verdad no me lo esperaba, Julio Y si logro llegar a la gran final Les tengo una sorpresa Que nunca en su vida la han visto Por esta Hola, mi amor Hola, muchachita Thank you from the public Es que ya estoy aprendiendo inglés El Vicente Fernández que vimos aquí en la primera aparición Se hizo viral Todo el mundo lo compartió en las diferentes redes sociales ¿Cómo lo vamos a sorprender hoy? Va a estar dura la competencia No vengo solo Vengo con el que siempre me acompaña en los palenques Es un gallo muy peligroso Tengan cuidado porque no respondo Ahí va, con cuidado Ay, me asusta Quieto, mijo, quieto Ay, ay, ay Es mi gallo, giro Y si no creen que es giro, ahí va Ya se rompió el ciclo Muchísimas gracias Aquí estamos a la orden Don Chente de César Show Téngase caer, lo estamos esperando Arránquese mi mariachi Chiquitita Qué lindo ese tú Sabroso tú Redondito y suavecito Qué lindo es Mejor vamos a perrear Mejor vamos a perrear Eche Yo te conocí Y te quiero más y más y más y más y más Y más y más Me ven tu cuchín, cuchín, mami Me ven tu cuchín, cuchín Me ven tu cuchín Muchísimas gracias Julio César Julio César Domínguez Don Cheto Es un gran imitador Julio César Le echa producción A su obra A su acto A mí me gustó mucho Es más, si hubiera nada más dejado Lo del puro gallo Sin la otra Reggaeton De tomos Hubiera estado chido Sí Como dice Don Cheto La verdad no hace falta Lo de reggaeton Yo creo que con lo que hiciste Al principio Eso muy bien Con mucho respeto Si Don Vicente llega a ver esto Con mucho respeto Él es mi ídolo Y lo hago nada más Para divertirlo Y él muy, muy, muy Se trata de reír un poco Sí De reír un poco Y luego Don Vicente No le gusta mucho Que lo No No le gusta A él No, pues lo hacemos Con mucho respeto Yo sé, eso dilo En el mero hígado Le dio a Don Vicente Fernández Seguramente por coraje Que hizo Pero bueno, ni modo Está hecho con cariño Está hecho con cariño Ese aplauso es para ti A la gente Pase para allá Con tus compañeros Julio César La próxima participante Canta en el Sobre Ruedas Allí en Mexicali Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es Que cuando la que canta Don Chito Luego, luego la critica Que por las caras Que hace No, no, no Pero ya no hace cara Chupitos Al Mara Zamorano La original Tengo 19 años Después de mi primera presentación En Tengo Talento Mucho Talento Las críticas y comentarios Siguieron En Facebook Y en Instagram Y yo las leía Decían de que Miren a esta Con boca de pescado Eso creo en mí Mucha inseguridad No sé si mis caras Son las adecuadas Pero son involuntarias Convierto en tu fan Esta noche Gracias Todo eso me sirvió Para obtener ese resultado Estoy en el proceso De aceptarme Y estoy bien Tal vez a algunos No les guste como canta Pero a otros sí Y eso es lo que realmente Vale la pena Voy a seguir cantando Hasta que logre mi meta Convertirme en una gran cantante Entiendo que no puedo Insuplicarle una vez más Pero nada se detiene Solo vivo para ti Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Con un vicio Que me duele Quiero mirarte a los ojos Y una no me abandone en mar Que tiendo a recuperarme En la cuna de tus cráteres Silencio Se abre la tierra Y se alzan los mares Al compadre el volcán Y una no me abandone en mar Gracias ¡Almara! ¡Sanurano! ¡Sanurano! Te ayudo Te ayudo a bajarte Ven acá Almarita Ya estás aquí segura ¡Almita! ¡Almita me cantó! Nuevamente de pie Estoy toda nerviosa Y emocionada Muchas gracias ¿Te noté nerviosa Almara? Me emociono mucho Pues de que otra vez Está aquí mi mamá Conmigo Y pues de que ahora Me viene acompañando Mi abuela Que vino desde Guasave Sinaloa Aquí para verme ¿Cuál es tu abuela? ¿Usted tan joven es una abuela? ¡Qué padre mi vida! Deberías de estar muy contenta Y te veo sufriendo Quiero saber por qué Almar Son los nervios Si son los nervios Estoy en la semifinal Pues es más que nada En shock Ajá Estoy en shock Más que nada Dime Pepe Garza ¿Te gustó? Almara Mira Tú tienes muy claro ya Hacia dónde vas Qué es lo que quieres hacer Te falta seguridad Pues ¿Verdad? Lo vas a ir adquiriendo Conforme te sigas enfrentando Las prácticas y todo eso Va a hacer que Todo tu número en general crezca Pero lo más importante Es que vas superando las cosas Rapidísimo Lo primero que se te hizo anotar Lo mejoraste Inmediatamente Lo de las caras Ajá Exactamente Digo A la final No creo que llegues Ya la vas a hacer llorar José Garza Te salió muy lindo Te salió muy bonito Y la primera dice cosas bonitas Y luego le da el carpaso Bueno Oye Almar Estábamos viendo tu biografía Decías De que hubo muchas críticas Por tu boca Por los movimientos que hacías Que te llegaron a decir Hasta boca de pescado Eso ya lo superaste Y creo que todavía Hay algo de eso Que te hace ser a veces insegura Con respecto a mi físico Pues no No lo veo como mi insulto Sino Lo veo como un comentario normal Pero sí A veces es como que Tener que pasar la barrera De que Te dicen que eres una imitadora Que Ay perdón Pero está bien Nada más Síguela adelante Y te vas a encontrar tú misma La gente siempre te va a estar criticando Nunca damos gusto Escúchale hartas ganas Gracias ¿Tienes miedo De lo que diga la gente Por lo que hiciste esta noche? Un poco sí Pero De todo se aprende Así que Mi niña Muy bien Sécale sus lagrimitas Manitas Está volviendo ahí La chorrera Quiero saber Qué piensa su mamita Su abuela Que están aquí De lo que pasó contigo esta noche Adelante Gabriela Por favor Pues ánimo mi amor Ánimo Es que te amo Yo creo que tuviste una noche increíble Te ves muy bonita Deberías limpiarte ya esas lágrimas Y más bien celebrar Que lo hiciste súper bien Y que te llevaste todos los aplausos Marita pasa con tus compañeros Por favor Ahora llega el rapero más ranchero El cowboy más acholado Ángel Sandoval El cowboy Soy Fontana, California Desde chico mis papás me inculcaron la cultura mexicana Pero yo nací aquí Y me creé escuchando música De hip hop De rock Yo me siento que soy mexicano Americano Viejón Usted trae un cotorreo raro Viene de vaquero Camisa de Tupac En la eliminatoria Nos sorprendí por completo Cuando yo me subí al escenario Y vi que había bailarinas Y las luces Y la gente En ese momento Yo me sentí como un artista Hijo mío Quiero ser el primer rapero Que gana la competencia Y esta noche Voy a rapear como nunca Para que me den sus votos Y llegar a la final Bueno ¿Y qué fusión extraña vas a hacer esta noche, Ángel? Pues ¿qué les parece Biri Biri Bamba? ¿Neta? ¿Neta la de Biri Biri Bamba? ¿La de Selena? No, una chicotota más, ¿eh? Oye, si para ser cholo esa rola O sea, ¿qué pasó? Bueno, los vamos a dejar con Ángel Sandoval Y en here Dedicada a la reina de Tex-Mex Y a todas las reinas aquí Si la saben, canten conmigo Esa muchacha No, Cali ¡Fuera! Otra volada Y lo juro para sí Pero Juro para sí Baby, yo es linda Mira, yo se tira Te silla, ese silla, ese silla Hazla con motilla ¡Fuera! Dice ese, ese, yo te amo tanto Tanto, tanto Te silla, ese, yo te amo tanto Fuera, te silla, te silla, ese silla Fuera, te silla, me emociona Fuera, fuera Fuera, fuera No me pongo Me cuenta así, así, así Piri, 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 pamba Piri, piri, pamba Piri, piri, pamba Piri, piri, pamba Ángel Sandoval Ay, 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 Ángel Tres, fuera Aquí hay una cosa que me causa mucha, mucha reconcomia A ver, don Cheto La pregunta de la temporada es ¿Por qué no puse fuera? Ay, no, ya sí La verdad que sí, estoy de acuerdo con usted ¿Por qué no le puse fuera? No creo que se preparó mi compañero Ángel, ¿por qué cogiste esa canción tan mala para la final? Yo le voy a decir como hombre No fue la reggae, no fue mi noche Yo, yo, este, I rehearsed it I prepared, este Para mí sonó como que estaba haciendo un freestyle de cualquier palabra Aquí estamos Sí, sí, freestyle No te preparaste Está bien, ok Tan bueno que eres, tan bueno que pesas Sí, la verdad que es lo que iba a mencionar Que pesa Voy a aprender de esto Y para la próxima le voy a dar más duro Sorry for the people that are watching ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, don Cheto? ¿Por qué se ha escondiendo, viejo? Es que era mi hijo, pero ya no es mi hijo Ay, don Cheto, un hijo nunca se niega No se niega a un hijo No se niega No sea así, viejo, ya Bueno, nunca estuve ahí para el Chalcol Exacto, exacto Dile, escondes, exacto Querido Ángel Yo, a pesar de que me acaban de operar del pie, estuve a punto de saltar a poner los cuatro fueras. Muy pobre, muy malograda tu versión. Pasa por allá con tus compañeros, por favor. La próxima participante tiene una de las voces más dulces de la temporada. Ella es del Paso, Texas. Cristina Gurola. Tengo 35 años y nací aquí en El Paso, Texas. Mi abuelo era de Ciudad Juárez, Chihuahua, y mi abuela nací en Segundo Barrio. Y mi mamá es nacida aquí en El Paso, Texas. Aprendí a tocar guitarra cuando tenía 26 años para acompañarme. Y aprendí por los videos de YouTube, son padres. Y canto desde que tenía 27 años. De las mejores cosas que me han pasado era participar en el final de Tengo Talento, Mucho Talento, temporada 9. Pero dejé de cantar y dejé toda mi vida hace dos años. Cuando veo la oportunidad de rezar, Tengo Talento, Mucho Talento, era un luz de feliz en mi corazón. Estoy bien feliz porque me da una chance más para demostrar lo que puedo hacer. Y eso es cantar. Me duele, duele en el alma, en el cuerpo, duele más allá de lo que pienso. No sé cómo he podido soportar, y tú no estás. Me duele, duele como no está permitido. Quederte así debiera estar prohíbo. Pero eso es algo que yo no decido. Me duele, me duele, me duele de una forma tan distinta. Porque soy tuya, aunque te den la misma. Y en esta y tal vez la otra vida. Me duele, me duele como todo, como nada, como fuego, como espada. Y así me duele. Y así me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. También te veo de pie, Anita. Arte puro. Es que ella es como un cuadro de Van Gogh, ¿no? Pero de la música. Yo estaba preguntando si te perdió algo. Yo pensé que estaba buscando como un anillo por ahí o algo. Es que ella es penosa, Pepe. Cristina, es que tú eres una mujer muy especial. Porque cantas hermoso, sabes de música y aún así eres muy cohibida. Como que sigues siendo una niña con pena. ¿Quieres saber la verdad? Sí, sí. Es que soy soberana y me gusta calmar. Me parecía diferente. Ok. Así que esto es bueno. Manta, me hubieras dicho, ¿qué necesitabas? ¿Qué? Yo se la te empiezo. Nada, nada, nada. Dios. Muy serio estás el día de hoy, Pepe, con Cristina. No, pues yo siempre he sido fan de ella, de su físico y de su voz. No tengo mucho que decirle al respecto. De su físico. Pues estamos intentando carros, ¿no? Somos espíritus, tenemos carros. So, es mi carro, ¿no? My body is my car. ¿Es tu espíritu en tu carro? Ya. No, no. Si no tomó, fumó algo. Quiero felicitar. No, sí, pero que el espíritu, que el carro, no es avión. Oiga, pues yo quiero felicitar a Ana Bárbara por este trail exótico que manija. Por esa trocota. Hola, la trailera. Miren el trail exótico que manija a Ana Bárbara. ¡Miren! ¿Eh? ¡Bien run! ¡Qué va, qué va! Oye, dile, eso es mate, dile, tú traes un mate. Ya todo viejo y chocado, dile. ¡Ay! 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 Felicidades, pasa por allá con tus compañeros. ¡Ya es, mi hija! ¡Mucha suerte! Y ahora llega un muchacho que trabaja en el campo. Pero a mi querida Ana le puso el jefe. Miguel Ángel García, el jefe. Vivo aquí en Patterson, en el estado de Washington. Trabajo como regador junto con una cuadrilla de compañeros. Nosotros somos los responsables de que las plantas de uva, cherry y manzana siempre estén verdes y frondosas. Andas de jefecillo, andas de jefecillo. Y ahora que te vean tus trabajadores que digan, ¡Ay, jefe, no quiso decir que era el jefe! Después del trabajo siempre se hacen las carnes asadas. Y ahí es donde les canto a mis camaradas. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más. Para cuartos de final regresé cantando Hombre Libre. Aunque a verte conocido fue una hermosa bendición. Esa noche me sentí ansioso y con mucha presión y los jueces lo notaron. Yo no había dicho nada, pero a los 13 años sufrí un grave accidente. Yo venía en la parte trasera de una pick-up y lo único que recuerdo es que un camión se acercó rápidamente y nos impactó. Del golpe salí volando y mi cabeza impactó contra el pavimento. Hasta la fecha cuando siento mucha presión no puedo concentrarme y la mente se me pone en blanco. Aunque no estoy al 100 y me toca remar contra la corriente, yo vengo a luchar por mi sueño. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo anda mi jefe? Aquí eres, al 100, ¿no eres? ¿Cómo le anda yendo allá en la regada, pero la regada en los campos? Me anda yendo bien. Ya fíjense que ahí paso por ahí por donde está la gente y me hacen así. Patrón. De hecho, todo el tiempo ando cantando allí. Ahorita andamos medio un poco afónicos por lo mismo de la preparación y todo y el cambio de clima. Ya ve que ahí uno se moja y sale el sol y todo. Pero andamos con la actitud ahí bien puesta. Compa, pues la primera vez sensacional, luego la segunda bajona. Espero que vuelvas a subir y que no vayas allí en caída libre, mi estimado. ¿Ok? Claro que sí, vamos a echarle todo. Échale. Ayer me enteré tiene novio mi ex Y si me caló, en verdad me dolió, pues jamás la olvidé. Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté esa foto, también lo estaba confirmando Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñoso y menos orgulloso Y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer Ya tiene novio mi ex 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 El jefe Bien ángel Oye, te veo negando con la cabeza Es por el fuera ¿Cómo te sentiste? No, él tiene razón Lo que pasa es que no estoy bien De hecho, me tocó bajar la canción un tono Porque no estoy bien de mi garganta Y ahora se notó Y pues me siento mal Y me da vergüenza Porque pues Que me pase esto No, no, vergüenza Si le vas a bajar la canción Bájale al volumen Mejor pa' que ya no se agarra No se agarra Pepe y malo Yo respeto los comentarios de Pepe Pero este Si él supiera cantar Este Se daría la diferencia De cantar O sea, él como compositor Es bueno Pero Yo quisiera que él Si sabe cantar Este Se dé cuenta que a veces la voz Uno no tiene control en eso Yo no sé Yo no soy cantante Yo no sé cantar Pues tú tampoco Pero no hay problema En realidad Si sabe cantar Sí sé que Pues es una actividad Que te puede fallar la voz Pues por eso No cualquiera llega A ser una estrella Y él mismo acepta Que hubo Dos o tres momentos Muy feos Mal cantante no eres Que ya es momento De que te animes A agarrar tres, cuatro chavalos Que les guste la música Y que empieces a A hacer tablas Y a estar ahí Y que sí tienes talento Por cierto No te me aguites Una presencia Nomás quiero decirle algo Cheto Usted Usted como Piensa que Le voy a hablar en francés Porque yo sé que estuvo jugando En Francia Usted Yo sé ¿Ves cuentos? Saqué De Port a la web Saqué De Port De la Guaté ¿Qué dijo ahí? Sacó la puerca al agua A mí No solo sacaste la puerca A mí me gusta Tu color de voz Y todo eso Oye sacó la puerca Y hasta los gallos Quiero ver Qué piensa tu esposa Adelante Gaby Bueno pues aquí Entre la esposa y la hija Hay diferentes opiniones ¿Verdad? ¿Qué le va a decir A su esposo? Ay pues yo le quiero decir Que pase lo que pase Él para nosotras Es un ganador Yo sé las ganas Que él le echó Lo que se preparó Pero también sé Que esto es algo Que no pudo haber evitado Yo le dije Antes de venir Rezamos Y le dije Tú deja todo Ahí en el escenario Da tu 100% Y es lo mejor Que puedas dar hoy Ahora ¿Tú no viniste Y la otra vez Que él vino Nomás viene la primera vez Y la segunda vez ¿Quién era la güera Con la que andaba? No Se te llenaron los ojos De lágrimas Cuando te habló tu esposa ¿Tú presentías O sabías que Podrías llegar a fallar hoy? Yo le dije a ella Le dije que Yo no me sentía Al 100% De mi garganta Y yo le dije Eso no es una excusa Pero pues Al final de cuentas Te hace quedar mal